Yo necesito agua para vivir. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Uno de cada diez mexicanos no tiene agua en su casa. Y a tres de cada diez les llega poca agua y de pésima calidad. Hoy el 70% de nuestra agua sigue contaminándose. Mientras que en otros países han decidido liberar sus ríos destruyendo presas. En México se siguen construyendo grandes presas. En México las presas han desplazado a 185 mil mexicanos. Y a nivel mundial han dejado sin hogar a más personas que las guerras. En el 2012 el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua fue reconocido en la Constitución Mexicana. Por esto es que se necesita elaborar una nueva ley del agua. El pasado 5 de marzo fue aprobado ilegalmente por las y los diputados el dictamen por el que se expide la Ley General de Aguas. Sin cumplir con el derecho humano al agua y sin considerar las propuestas de la academia y la ciudadanía. Con esta ley quieren dar nuestra agua a empresas privadas para su completa administración. En ciudades como París, Berlín, Atlanta y Cochabamba, las empresas privadas se encargaban de administrar el agua hasta que se dieron cuenta que estas empresas lo único que buscaban era su beneficio propio, sus ganancias económicas. Gracias a la organización de la sociedad civil, el agua volvió a ser de control público. Exigimos una ley que proteja nuestros ríos, nuestros bosques y nuestros campos. Exigimos una ley que controle y disminuya la contaminación de nuestra agua. Exigimos que se garantice el acceso al saneamiento y se garantice una buena calidad y cantidad suficiente de agua para todos los mexicanos. Exigimos una ley que nos garantice que el manejo del agua incluya desde su planeación a la ciudadanía mínimo. Exigimos que el Estado no transfiera su responsabilidad a las empresas privadas con su lógica mercantil. Exigimos una ley que proteja nuestra agua, que proteja la vida. El agua es la vida. Defiende tu vida. Defiende tu agua. Unidos, podemos hacer un cambio. Busca el agua. Diga tu agua. Llevo. Paso.